Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballón le dan sabana Porque es muy despreciado por eso No te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Cuando leía Cuando leía Porque mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida La fortuna de un destino En el destino Tendés a parado Lo mismo ya que ayer Lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible No te encuentro de verdad Por eso un día No te encuentro así de nada Lo mismo ya que ayer Lo pienso en ti No te entiendo Vamos la ira Vamos la ira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Vamos la ira Vamos la ira Vamos la ira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así No, 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 no. No, 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 no.